Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve 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 Con nuestra hermandad, que pido que ruegue, con nuestra hermandad, que pido que ruegue, María, con nuestra hermandad. Con nuestra hermandad, siempre la tiene de amor y donar, siempre la tiene María, con amor y donar. María es la madre, la abuela rosa, el pueblo al fin. Con la hermandad, en nuestra tierra, hoy te cantamos allí. Salve, madre María. Salve, madre María. En el nombre del Padre, mi Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz, el amor de Dios, nuestro Padre, el Jesucristo, el Hijo de María, que esté con todos vosotros. Gracias. 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 궁daa. Queda en los años años. Después de nuevo, de adentro, de un »,, recaul una Tokio. ¿Qué? Es un Uniquímico Jesús. Someura. Dations, assumptions,racias, acciones. lo que es el mismo misterio de Dios ¿Quién es Dios para nosotros? Eso es lo que quiere explicarnos Jesús en todo este domingo, el último domingo también y el próximo también que habla del Padre, que habla de sí mismo que habla del Espíritu que nos lleva a la verdad nos habla del amor sin amor no puede estar Dios nos hace acercándonos a este misterio que es Dios y claro nosotros, yo siempre digo cuando Jesús ha venido dentro de nosotros ha muerto en la luz ha resucitado, ha traeció a todos los creyentes y después se fue al cielo el sentimiento siempre es ¿por qué te vas al cielo? ¿por qué no te quedas con nosotros? te lo diría la primera la Virgen ¿por qué no te quedas con nosotros ya que estás aquí? ¿por qué te tienes que ir? y aquí hoy en la imagen Jesús nos dice si me conocierais os alegraríais que yo me alpado es para hacernos ver de que la presencia de Dios es una presencia mucho más fuerte mucho más intensa pues divina que una presencia de un ser humano nosotros la presencia de un ser humano la tenemos al lado lo vemos, lo escuchamos lo hacemos por el móvil Dios es una presencia más fuerte como la de Jesús que tenemos el Padre que está que es nuestro Padre que es el origen de todo el que nos ha enviado aquí el que nos ha dado esta misión y volveremos a él después de esta vida está el Hijo que ha venido dentro de nosotros que es nuestro guía al que podemos seguir porque es nuestro hermano y luego el que muere por nosotros y nos ofrece levantar a cada misa luego tenemos el Espíritu como dice Jesús que él está dentro de nosotros lo que tenemos nosotros mismos aquí dentro el Espíritu y este Espíritu es el que nos lleva a Dios es decir esa triple presencia de Dios es una presencia mucho más fuerte que todo ser humano pero a nosotros nos cuesta entender nos cuesta comprender esta presencia de Dios tan fuerte y la única persona que es capaz de entender no solamente entenderlo sino tenerlo totalmente plenamente en sí mismo es la Virgen María María es la que puede comprender y nos puede llevar y hacer entender ese misterio de Dios la Virgen María y hoy estamos aquí pues la hermandad porque tenemos aquí un cambio de jefa hermana mayora como dice Jesús la primera hermana mayora y esa hermandad esa hermandad la que fundó María en esta primera comunidad porque lo que le dio Antonio en la primera lectura es el concilio el primer concilio que se va a la iglesia la iglesia tenía siempre muchos problemas con las cosas concretas de la vida con las normas digamos las reglas que tenemos que reírnos estas reglas siempre que hay que renovarlas y hay que revisarlas y el primer concilio era ese concilio que estaba leyendo Antonio y todos los que estaban muy confusos a ver si los cristianos tienen que estar confinados como todos los judíos o no o si tienen que reivir estas reglas u otras reglas como tienen que ser y estaban muy confusos y San Pedro tiene una idea muy diferente a San Pablo que al final San Pablo convenció con su argumento y con su fe entonces mandaban gente eminente de la comunidad como decía la lectura para que estos se entreguen por el reino de Dios guiados por la comunidad y ahí está para mí en esta comunidad como madre como vida entonces esta comunidad se tiene que arquecer por ello por sus silencios por su entrega y por su conocimiento del misterio de Dios y ese misterio que nos toca ahora que estamos pidiendo también al espíritu que nos toca hacerlos brotar hacerlos brillar en el mundo como el fuego del espíritu vayamos dando fuego a los demás ánimo a los demás haciendo conocer a este Dios que es el Dios que nos salva que nos ama que nos quiere hacer llegar a la plenitud a la felicidad para Dios eso dejamos que lo que voy todo tan poco a convertir para que esto se note que se note que Dios nos salva Dios viene a traernos la paz la paz que no es nuestra paz no es la paz del mundo sino la paz de Dios que así sea ¿creeis en el Espíritu Santo? nació de Santa María Virgen padeció Paco Ponce Pilar murió al tercer día resucitó está sentado a la derecha del Padre sí creo ¿creeis en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la muerte y la vida eterna sí creo pues eso es la fe que nosotros creemos y que la Virgen María nos enseña con su ejemplo ahora como unidad cristiana que somos como hermandad vamos a pedir al Señor por las necesidades por nuestra hermana mayor nueva por nuestra hermana mayor antigua como se dice anterior ¿la que le queda poco? vamos a pedir también por toda la verdad y por todo lo que sufre y por lo que necesita en nuestra oración de las bendiciones por la Iglesia de Dios para que nos vienes y cesar el Evangelio de salvación a los hombres y sea consagrada en la humildad con María roguemos al Señor roguemos oye le pedimos Señor para las familias y pobres de nuestra hermandad y de nuestra parroquia para que tú seas nuestra luz especialmente en los momentos de dificultad con María roguemos al Señor y roguemos al Señor por los más potes y necesitados para que descubran que la buena nueva de Cristo va especialmente dirigida a ellos y la acerce con alegría de corazón con María roguemos al Señor y roguemos al Señor te pedimos Señor por los enfermos de nuestra humanidad y de nuestra parroquia para que tú seas la fortaleza en los momentos de dolor con María roguemos al Señor y roguemos al Señor te pedimos Señor por los difuntos de nuestra hermandad y de nuestra parroquia para que tú les concedas el descanso eterno contemplando con María roguemos al Señor y roguemos al Señor te pedimos por todos nosotros aquí presentes que celebramos esta Eucaristía en honor de nuestra madre la Santísima Virgen de la Cabeza a la que oigamos siempre la fe como el verdadero centro de nuestras vidas con María roguemos al Señor te pedimos a la que oigamos nos retene de canciones de la misma manera para que a doble contamos como signo de la belleza y de la emoción de la vida para que nos contaste de la herida de vivir y seamos buenos días te presentamos la noche que siempre debe estar en la vida de nuestro corazón para que sea el suave que también nos guían el mundo nos sentemos señores para que nos enseñan y que ya hayan con la vida que serán impuestas al final de esta celebración con nuestras hermanas y nosas como siempre para que nos acompañe la herida para el próximo año nos guía para que como signos se presentan la muerte de Dios de su contadero que la vida de 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 siempre y la vida de su año de los datos representados de esta hermana con los otros parecidos y a su Dios te presentamos a Dios este marco y este libro que vamos a compartir para que sigamos siendo el destino de la muerte cuando empezamos de desplazarle la vida de 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 la vida Y ofrecemos Señor, y ofrecemos Señor nuestras vidas, y ofrecemos Señor nuestro amor, y ofrecemos la flor y esta espina. ¿Por qué no alimentar, hoy te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, que este vino, que en tu sangre se transformó? Y ofrecemos Señor, que alegría, porque nada nos pide, hoy te ofrecemos Señor. Y ofrecemos Señor, que alegría, porque nada nos pide, hoy te ofrecemos Señor. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, en el nombre del Señor, Señor Dios del universo. Bendito es el que viene, 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 bendito es el que viene De el mismo modo, tomó el caliente lleno del voto de la vida y dio la gracia, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todo de él, porque este es el caliente de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos los humanos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en memoria de su Espíritu. Amén. 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 hoy nuestro pan de cada día, perdonando nuestras ofensas, como también nosotros perdonando nuestras ofensas de Dios. No nos dejes caer en la tentación y vivirlo con la mamá. El pan de nuestro Padre hoy, es el pan de cada día, perdonando nuestra ofensa, yo perdonaré la mía y no nos dejes caer, jamás en la tentación y librarnos hoy del pan, Señor. El Padre hoy, es el pan de cada día, perdonando nuestras ofensas, como también nos dejes caer, jamás en la tentación y librarnos hoy del pan. La Paz 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 La Paz